Y Zed Canix, candidato del partido Fuerza por México, Jesús Chucho Pol, candidato del PAN PRD Confianza, los dos por la presidencia municipal de Benito Juárez, donde está Cancún. Hasta ahora han firmado sendos documentos notariales donde se comprometen a gobernar los tres años de la administración 2021-2024. Chucho Pol ha mostrado prudencia durante su campaña y no ha mostrado retos contra sus contrincantes. Por lo contrario, Isaac Canix ha emprendido una campaña agresiva de retos y competencia, con el afán de mostrar congruencia y evidenciar a sus opositores como políticos que solamente buscan el poder para lucrar o como trampolín electoral. Lo cierto es que Isaac Canix y Chucho Pol han mostrado que van de la mano con sus propuestas y con estos retos. Ambos han presentado su declaración 3 de 3. Ambos han firmado casi con sangre, que pretenden gobernar Cancún sin el interés de ser candidatos para gobernadores en el 2022 y ambos mantienen una campaña casi con el mismo formato. Pero, ¿Mara qué? Mara Lezama está haciendo una campaña sin candidato. Tiene muy pocas presentaciones y no ha querido firmar ningún pacto de que permanecería en el gobierno municipal en los siguientes tres años, lo que indica, evidentemente, que de ganar la presidencia municipal solo estaría los cinco primeros meses y después solicitaría la licencia para ser candidata a gobernador. Entonces, no quiere gobernar Cancún, como hasta ahora nunca lo ha hecho. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Jaqueline Vázquez. ¡Gracias!